La Alcaldía de Catamayo informa La maquinaria del GAD Municipal de Catamayo trabajó en la adecuación del terreno que se encuentra junto a la cancha central del barrio San Francisco de la Parroquia El Tambo. Además existe el compromiso de la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga para mejorar la fachada del templo y el acceso al mismo. Esto generó el agradecimiento del presidente del barrio Juan Curimilma y los moradores. Es importante de parte del municipio que nos colaboren nuestro granito de arena para poder contribuir al mejoramiento de nuestro barrio. Y va a quedar muy hermoso, entonces le seguimos agradeciendo a la alcaldesa, está trabajando muy bien el municipio, aquí con el barrio San Francisco, está colaborando muy bien. Por una parte yo lo veo de la mejor manera, con esto digamos que está haciendo así, que siga apoyándonos en todo lo que sea posible. La alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga junto al presidente del gobierno estudiantil del Instituto Nuestra Señora del Rosario, viajó a la ciudad de Cuenca con el objetivo de continuar con la gestión a fin de que la institución siga con su labor de educar a la juventud de Catamayo. Solicitar que se continúe con este instituto que como ustedes recordarán ha formado a muchos profesionales del cantón Catamayo y también tiene que seguir formando a más profesionales. La gestión también se cumplió en inmobiliar con el ánimo de solicitar la donación de los terrenos que pertenecieron al ejército. Esto para el proyecto Casa para Todos y también para contar con un espacio que será destinado para deportes extremos en la ciudad. Los trabajos para iluminar la avenida Isidro Lloras avanzan a buen ritmo. El residente de la obra, ingeniero Jofre Conde, señaló que dicho proyecto mejorará la imagen de ingreso a la ciudad. Nuestra constructora entró al concurso como se hace normalmente y fue acreditada por parte de la alcaldía de Catamayo. Y esperamos que nosotros el plazo lo terminemos en el menor tiempo posible. El parque del barrio La Alborada cuenta ya con el pasamano y la iluminación respectiva. Con esto la obra prácticamente está concluida. Por otra parte, en un 40% están los trabajos de construcción del Parque de la Madre, obra que es reconocida por el presidente del sector Los Rosales, Javier Camacho, y dos moradoras. Así debe ser una autoridad cuando llegue a un lugar municipal, pero ha sido muy grata ella por nosotros y nosotros tenemos que también ser gratos con ella. También agradecerle a la señora alcaldesa que gracias a ella la Ciudadela está creciendo y también agradecerle por las obras que hemos pedido y ella siempre nos ha colaborado. Por darnos esa importancia a nuestra Ciudadela para ver el crecimiento de ella, el trabajo en equipo multiplica resultados. Por un municipio humanista y progresista, Administración 2014-2019.